En el corazón de la Sierra Central existe un tren tan fuerte que algunos creen que fue bendecido por los sapos. Un tren tan macho que con casi 100 años de edad desafía la altura, el frío y las montañas más peligrosas del Perú. Con ustedes, el trencito más querido y alegre de los años, bautizado con un simpático nombre, el Tren Macho. ¡Que vive el Tren Macho! El tren que parte desde Huancayo hasta Huancabelica cubre una extensión de 128 kilómetros y su construcción demoró cerca de 16 años. El Tren Macho es importante para los pobladores que viven a lo largo de los ríos Mantaro e Hicho. Es el único medio de transporte que llega donde no hay carreteras. El Tren Macho apareció en Huancabelica gracias a Manchego Muñoz, siendo ministro de Fomento, por la presidencia de Augusto Belipía. Llega en 1926, un 24 de octubre. Una verdadera joya andina que a pesar del tiempo continúa transportando pasajeros y carga, atravesando 38 túneles y 15 puentes a lo largo de 5 estaciones. El tren es parte de nuestra historia, de nuestra vida de Huancabelica. Llega en 1926, un 24 de octubre. 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 ¡Muy bien! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.